LUNES 24 DE ABRIL Tu palabra es la verdad. Juan 17, 17 Jesús estaba convencido de que las escrituras venían de Dios, y de que eran la mejor guía que podía haber. Si quiere tener esa misma confianza, lea la Biblia a diario, estúdiela y medite en lo que aprenda, pero no se contente con eso. Investigue los temas sobre los que tenga dudas. Una manera de aumentar la fe en que el fin está cerca, es estudiando a fondo las profecías de los últimos días. Para fortalecer su fe en las promesas de Jehová que faltan por cumplirse, es tú de las que ya se han cumplido. Y para confiar más en los consejos de la Biblia, lea relatos de cristianos que han mejorado la calidad de su vida gracias a la palabra de Dios. Otra forma de imitar a Jesús es meditando en las maravillosas promesas que Jehová nos ha hecho. Vea esas promesas como algo personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!